... Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saluda Javier Ibáñez en directo desde Beijing. Son las 3 de la tarde y estos son los titulares. China intenta popularizar un nuevo método de inversión. La ganadora del premio Nobel, Uyuyo, pide a la comunidad internacional mayores esfuerzos contra la malaria. Un aviso de bomba obliga a aterrizar de emergencia un avión alemán en Budapest. La nacional francés de extrema derecha lidera los resultados de las elecciones regionales. Buenas tardes, comenzamos esta edición hablando de comercio exterior en China, el cual registró una reducción interanual del 4,5% en noviembre para situarse en los 2,16 billones de yuanes, unos 337 mil millones de dólares. Esto supone el noveno mes consecutivo de bajada, según los datos oficiales dados a conocer hoy martes. Y también en China, los economistas y las compañías financieras están intentando popularizar un método alternativo de inversión entre los inversores del país. En mercados maduros como el de Estados Unidos, la inversión cuantitativa no es nada nuevo. Pero en China esto es aún un concepto relativamente fresco para la mayoría. Hemos preguntado a los expertos por qué los inversores deberían apostar por este sistema. Lo que ven aquí es una simulación de negocios de inversión cuantitativa. La compañía de servicios financieros de He vio la luz en mayo. Sus fundadores dicen que pueden oler la primavera para este método de inversión en China. Creemos que la inversión cuantitativa es la próxima gran oportunidad para el mercado financiero chino. Si nos fijamos en otros mercados extranjeros maduros como Estados Unidos, vemos la dirección en la que se mueve el mercado chino. Además, la inversión cuantitativa cada vez está atrayendo más atención en China. Esto seguramente sea el preludio de un crecimiento explosivo en el futuro. Aunque suena amedrantador, la inversión cuantitativa solo significa aplicar métodos matemáticos y estadísticos a la hora de invertir en productos financieros, como los valores y los futuros. Los defensores de este método creen que puede minimizar la irracionalidad y subjetividad humana que caracteriza a las decisiones tradicionales. En Estados Unidos, este tipo de inversión cuenta con más de 30 años de historia, pero para la mayoría de los chinos aún es desconocida. Muchos incluso la han culpado de provocar el descalabro de las bolsas chinas a mediados de este año. Sin embargo, las élites financieras están buscando maneras de impulsar este tipo de inversión en China. Muchos de ellos lo ven como una herramienta prometedora para desarrollar el mercado financiero del país e inyectar riqueza en la clase media en expansión. La inversión cuantitativa ha registrado un rápido crecimiento en los últimos años y le auguró un brillante futuro. Pero muchas personas, algunas de ellas profesionales, han confundido las herramientas usadas a menudo en inversiones cuantitativas como el short selling, que normalmente recuerda a la gente a la manipulación del mercado, pero podría ayudar a hacer los precios de los valores más razonables. Sin embargo, otros ven un panorama muy distinto. Los desafíos son si estas herramientas son lo suficientemente exhaustivas como para captar todos los recovecos del proceso de toma de decisiones del mercado financiero. Estas personas hacen demasiado hincapié en las decisiones cuantitativas porque ven todos los indicadores mágicos y los resultados cuantificables. Pero una vez usados en la dirección equivocada, el panorama puede dar un giro impredecible. Nye Jinping, anteriormente uno de los principales reguladores de valores de China, resaltó que se deben implementar una supervisión y normas estrictas para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores en las primeras etapas. Nye añadió que, para que la inversión cuantitativa pueda despegar de veras, antes tienen que superarse las deficiencias del mercado financiero. Pero para las compañías defensoras de este método, el número de curiosos que abarrotaba la sala de conferencias pesa mucho más que cualquier análisis profesional. CCTB en Español Nos vamos ahora hasta Suecia, donde la primera mujer china ganadora de un premio Nobel y la primera ciudadana de esta nacionalidad en obtener el premio en el campo de la medicina Tuyouyou, ha llamado su descubrimiento del medicamento Artemisina un regalo de la medicina tradicional china para el mundo. En su presentación en Estocolmo, Tuyou habló de los grandes desafíos que ella y su equipo de investigadores han tenido que superar en la década de los años 70 para desarrollar una cura para la malaria. Además, añadió que China ha acumulado una gran experiencia en su historia de miles de años y enfatizó que estas prácticas permitirán el descubrimiento de más medicamentos nuevos para el mundo del cuidado de la salud. Y hablando de salud, Beijing ha activado por primera vez en la historia la alerta roja por contaminación. Las autoridades advirtieron este lunes que la ciudad estaría cubierta por una densa capa de polución desde hoy martes y hasta el jueves. En un comunicado publicado en Internet, el gobierno de la capital ha informado sobre las medidas que se aplicarían durante la alerta roja, entre las que se encuentran la paralización de todos los trabajos de construcción en el exterior. Asimismo, la Administración de Beijing ha recomendado el cierre de las escuelas y los colegios. El aviso también informa sobre las restricciones en la circulación de tráfico. Durante estos días, los vehículos privados solo podrán circular en días alternos, dependiendo de si el número de su matrícula es par o impar. Las lecturas de partículas PM2,5 han superado los 300 microgramos por metro cúbico hoy martes. Y una de las principales prioridades de la actual conferencia sobre cambio climático que se está celebrando en París es crear un nuevo sistema de compraventa de derechos de emisión de carbono. Esta medida es considerada un método efectivo para luchar contra polución y más de 40 países ya han decidido adoptarlo. Veamos cómo ha sido implantado en China. Expertos de todo el mundo valoran estos días el mayor sistema de comercio mundial de derechos de emisión de carbono implantado en China. El país planea expandir el actual plan piloto, que de momento incluye siete provincias, para que afecte a todo el país. Muchos creen que la medida supondrá un nuevo impulso para la energía verde en la segunda potencia mundial. Crear un sistema de comercio de derechos de emisión de carbono hará aumentar la inversión en energías sostenibles. Gracias a ello hemos conseguido cerca de 2,7 billones de yuanes anualmente en inversión en ahorro energético y zonas de bajas emisiones de carbono. También puede suponer la creación de unos 3 millones de empleos, según nuestras previsiones. Por ello, el comercio de derechos de emisión de carbono puede reforzar la reestructuración de China hacia una economía más sostenible. Muchos otros países están elogiando el esfuerzo de China a la hora de implementar un sistema que ponga precio a las emisiones de carbono de las compañías nacionales. China ha sido un jugador muy activo en este campo. Ha organizado pruebas piloto en varias ciudades y ahora ha hecho este gran anuncio de crear un sistema de comercio de derechos de emisión de carbono a nivel nacional en 2017. Es importante mostrar que un mercado de derechos de emisión de carbono efectivo puede hacer dos cosas. Una es reducir de modo efectivo las emisiones, ya que estos sistemas están directamente relacionados con límites de emisión. Y por otra parte, es una herramienta efectiva para desarrollar la economía. Puedes pensar en ello como una herramienta para desarrollar la economía. Algunos delegados creen que aún es necesario concienciar al público y conseguir su apoyo. Es muy importante contar con el apoyo del público, ya sea para un sistema de adquisición de derechos de emisión, como el que China quiere desarrollar, o para crear nuevas tasas sobre las emisiones de carbono. Deben ser medidas que las compañías, las distintas industrias y el público comprendan, que puedan entender que se beneficiarán por ello. China empezó su programa piloto de comercialización de derechos de emisión de carbono en siete provincias en 2011. El gobierno implementará un sistema similar a nivel nacional en dos años. El programa espera poner precio a las emisiones de entre 2 a 3.000 millones de toneladas de carbono en sectores como las plantas de producción energéticas, las fábricas de cemento o las metalúrgicas. CCTV en español. Zarramos aquí este primer bloque de información nacional y a continuación repasamos los titulares internacionales del día. Un aviso de bomba obliga a un avión alemán a aterrizar de emergencia en Budapest. El partido francés de extrema derecha, Frente Nacional, lidera los resultados en las elecciones regionales galas. Abrimos este segundo bloque donde cerrábamos el primero en París. Allí negociadores de todo el mundo se dan cita por segunda semana consecutiva en la cumbre sobre cambio climático auspiciada por Naciones Unidas. Sin embargo, allí todavía persiste en el desacuerdo. Algunos de los ministros más importantes del mundo se han dado cita en París. Allí tienen la tarea de llegar a un acuerdo sobre cambio climático a partir del borrador de negociaciones firmado por los delegados durante la semana pasada. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha advertido que el tiempo se está acabando. Nos queda poco tiempo para evitar una catástrofe climática. El mundo espera más de todos ustedes. Más que medias medidas y aproximaciones incrementales, el mundo está reclamando un acuerdo transformador. Un acuerdo que haya en el camino de la paz, estabilidad y prosperidad. Un acuerdo que abre la voz a venir de paz, de estabilidad y de prosperidad. Pero con muchos asuntos todavía sin resolver, alcanzar un consenso no es tarea sencilla. Uno de los desacuerdos principales es hasta dónde debería llegar el acuerdo de París para limitar el calentamiento global, pues muchas naciones pobres y vulnerables buscan un objetivo más ambicioso que la actual meta de 2 grados centígrados. Cualquier aumento de temperatura más allá de 1,5 grados centígrados significará la desaparición total de Tuvalu y otros países e islas de baja altitud. Debemos tener la mayor voluntad política posible para establecer la ruta correcta aquí en París, que no deje a nadie atrás. Otro de los puntos de mayor atención y debate son las demandas de las naciones en desarrollo, que piden cientos de miles de millones de dólares para costear el cambio hacia las energías renovables y lidiar con el impacto del cambio climático. El G77 y China representan alrededor del 85% de la población del mundo y no puede haber ningún acuerdo significativo si las preocupaciones del grupo no se tienen en cuenta. El transcurso de la semana estará repleto de conversaciones y negociaciones, pero a pesar de los retos que hay por delante, existe todavía una sensación optimista de que el acuerdo sobre cambio climático se puede alcanzar. CCTV en español. Y de París nos vamos hasta Hungría, donde la policía ha informado de que no han encontrado explosivos en el avión de pasajeros alemán que fue obligado a desviarse hacia Budapest tras recibir un aviso de bomba. El aterrizaje de emergencia se produjo después de que la aerolínea alemana Cóndor recibiera una amenaza por teléfono. El avión que viajaba desde Berlín hasta la localidad egipcia de Wargada tuvo que desviarse mientras se encontraba en el espacio aéreo de Serbia. El incidente se produce un mes después de que un grupo afiliado a Estado Islámico reivindicara la autoría del derribo de un avión ruso de pasajeros en Egipto el pasado 31 de octubre. Desde entonces, el Kremlin ha confirmado que una bomba destruyó dicho avión, matando a las 224 personas que iban a bordo. Y de vuelta en Francia, el Frente Nacional, partido de extrema derecha, ha logrado liderar la primera ronda de votaciones en las elecciones regionales del país. Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, valoró positivamente este resultado y agradeció el apoyo de sus seguidores en una conferencia de prensa. La verdad es que el Frente Nacional es capaz de retener la confianza del pueblo cada vez más, elección tras elección. Y de nuevo, cualquier persona con capacidades analíticas y que conecte con la gente no estará sorprendida por los resultados de ayer. Esta confianza continuará aumentando. Le Pen declaró que los votantes franceses son cada vez más empáticos con la extrema derecha debido a lo que ella ha calificado como el menosprecio de los socialistas, que actualmente ocupan el poder. Estos últimos han declarado que retirarán su candidatura en el norte y el sureste de Francia de cara a la segunda ronda de votaciones que se celebrará el 13 de diciembre. Los socialistas acabaron la primera ronda en tercer lugar en estas regiones. Su esperanza es impedir que el Frente Nacional gane terreno. Los funcionarios declaran que tras más del 98% del voto escrutado, el Frente Nacional ha logrado el 28% de las papeletas a nivel nacional. Y el gobierno en Siria ha acusado este lunes a la coalición internacional liderada por Estados Unidos de bombardear el domingo una posición militar del país en la provincia occidental de Deir al-Zur, una acusación que ha negado tajantemente el Ejecutivo en Washington. El régimen sirio explicó que cuatro cazas de la coalición internacional mataron el domingo por la noche a tres de sus soldados y dejaron heridos a otros 13, una acción que han calificado como un acto de agresión. El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio ha instado a Naciones Unidas a tomar medidas de forma inmediata para prevenir incidentes similares en el futuro. Por su parte, un oficial del ejército estadounidense ha asegurado que Estados Unidos está convencido de que el gobierno de Moscú es el responsable de este ataque. Nos vamos ahora hasta Grecia. El domingo, el Parlamento, el ENO, aprobó por un estrecho margen un presupuesto para el año 2016, que viene marcado por fuertes recortes en el gasto público y también por subidas de impuestos para aplacar a los acreedores internacionales. El primer ministro del país, Alexis Tsipras, expresó su confianza en el plan, a pesar de las fuertes críticas que llegan desde la oposición. Tengo el honor de anunciar el resultado de la votación de hoy. En total votaron 298 legisladores y el presupuesto ha sido aprobado por 153 votos a favor y 145 en contra. Por tanto, los presupuestos estatales para el año 2016 han sido aprobados. El recién aprobado presupuesto griego para el año que viene reduce en casi 5.700 millones de euros el gasto público. Esto incluye un recorte de las pensiones de 1.800 millones de euros y 500 millones más en defensa. El presupuesto asimismo estipula un aumento de más de 2.000 millones de euros en impuestos. Con tan poco margen de maniobra, el gobierno no lo va a tener fácil para velar por el bienestar de sus ciudadanos, pero el primer ministro Tsipras confía en su ejecutivo. Con el presupuesto de hoy demostramos que somos capaces de liderar este enorme y complicado esfuerzo social en unas condiciones increíblemente adversas. Este plan presupuestario es difícil para nosotros, siendo un gobierno que quiere dejar huella con su idea de la justicia social y la redistribución de recursos durante un periodo de penurias y austeridad económica. Tras los números de nuestro presupuesto, se puede palpar nuestra lucha para apoyar a los trabajadores y a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Tsipras señaló que por primera vez en cinco años se ha incrementado modestamente el gasto en hospitales, seguridad social y creación de empleo, y atribuyó la gesta a los recortes presupuestarios. Una opinión que, sin embargo, la oposición no comparte. Este plan presupuestario no es realista, ni funciona ni inspira confianza. Será imposible de implementar. Es ilógico, socialmente injusto y está condenado al fracaso. Estrangula con impuestos a quienes producen algo en este país y reduce las pensiones y los salarios de la clase trabajadora. Para los acreedores internacionales de Grecia, el presupuesto tampoco es del todo satisfactorio. Los representantes de la Eurozona, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se reunirán de nuevo en Grecia el lunes para hablar de las reformas pendientes en las pensiones, sistemas de tasación y administración pública. Grecia aspira a completar la primera revisión del último rescate en febrero para así acceder a las largamente esperadas negociaciones de la reducción de la deuda a largo plazo por parte de los gobiernos de la Eurozona. CCTB en Español Cerramos aquí este bloque de información internacional. A condenación repasamos los titulares culturales de la jornada. Macao celebra el decimosexto aniversario de su retorno a China con un desfile carnavalesco. Las personas indonesias de origen chino luchan por recuperar su idioma original. Tiempo ya para la información cultural. Paz, amor e integración son los temas de los festejos carnavalescos en Macao para este año, con el cual celebran el decimosexto aniversario de su retorno a China. Este año también se cumple el décimo aniversario de la inclusión de sitios históricos de Macao en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Cerca de 1.500 artistas de más de 10 países y regiones tomaron la parte en la celebración, además de cientos de talentos locales. Más de 10.000 personas presenciaron el desfile carnavalesco en las calles y en los centros históricos de la ciudad, y muchas otras lo siguieron por televisión. El desfile que destaca los singulares rasgos culturales de Macao y su atmósfera multicultural, culmina en una gran actuación. El desfile carnavalesco en Macao comenzó para celebrar su retorno a la patria. Otras actividades, tales como un concurso de fotografía o juegos premiados albergados por las organizaciones sociales, se suman a este clima festivo. Y en Indonesia cada vez más personas aprenden chino, en parte gracias al gran número de personas de origen chino que viven en el país. Ahora la Asociación Local de Escritores Chinos ofrece distintos premios para aquellos que se atrevan también a escribir relatos en este idioma. Los premios literarios se centran en los escritos de no ficción de aquellas de origen chino que viven en Indonesia. Un total de 60 obras concursaban en el certamen, y finalmente 16 de ellas fueron premiadas en varias categorías. Los textos reflexionaban sobre cuestiones como la historia, la política, los prejuicios y los choques culturales, y las experiencias de los escritores chinos. La historia merece ser recordada. La mayoría de los escritores chinos aquí tienen más de 60 o 70 años. Si no apreciamos sus obras ahora, sus valiosos recuerdos caerán en el olvido. Pero estamos contentos también de ver que gente más joven de unos 30 años, o incluso más jóvenes, está interesada en aprender chino. También estamos planeando colaborar con las universidades locales para ofrecer algunos cursos de escritura. En los años 60, el idioma chino fue prohibido en Indonesia, y la enseñanza y los periódicos en esta lengua fueron perseguidos. Sin embargo, la mejoría en los lazos bilaterales ha hecho que este antiguo legado cultural pueda ser explorado de nuevo. CCTV en español. Hablamos ahora de cine. El Festival Anual de Nuevo Cine Latinoamericano se inauguró la semana pasada en La Habana. Se considera uno de los festivales de cine más grandes de América Latina y el Caribe. El festival tiene como objetivo promover y fomentar la cultura latinoamericana a través del cine. En esta edición de 2015 participan más de 400 películas. La inauguración tuvo lugar en el mayor teatro de La Habana, el Teatro Karl Marx, con la participación de más de 5.000 asistentes. En esta edición del festival, entre las categorías de premio se encontraban las de mejor largometraje, documental o animación. Demandan todas las películas con tema de Latinoamérica y que los diálogos o subtítulos sean en español. Además, en la inauguración, una orquesta cubana tocó unas piezas de estilo cubano. El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano fue fundado en 1979 y todas las ediciones anuales tienen lugar en La Habana. Esta vez durará 10 días y cuando concluya se concederán los premios. Largometraje de ciencia ficción Esmasina tuvo una gran noche en los premios de cine independiente británico celebrados este domingo. Kate Winslet fue agraciada con el premio a la variedad, el cual reconoce de manera especial la contribución a la industria cinematográfica en el país británico. Ex Máquina ganó cuatro premios. El de Mejor Película Británica Independiente, Mejor Director, Mejor Guión a cargo de Alex Carland y el de Mejores Efectos Visuales. Los premios fueron recibidos por asistentes muy variados. El de Mejor Actor fue para Tom Hardy debido a su doble papel como Ronnie y Reggie Cray en Legend. Y Saruas Ronan se llevó el premio a Mejor Actriz por Brooklyn, film en el que presenta el papel de una inmigrante irlandesa en el Nueva York de los años 50. Se trata de un papel que tiene una gran relación con sus raíces irlandesas. Sí, se trata de la contribución más personal que jamás haya realizado. Y hacerlo en ese preciso momento en el que yo misma experimentaba algunas de las cosas que le ocurrían a Elise tuvo un significado muy especial. No es una película más. Después del rodaje, pienso que Brooklyn es una de esas obras como un libro que acabas de leer o una excelente película que te marcó cuando eras niño. También fue una gran noche para Brendan Gleeson, quien ganó el premio a Mejor Actor de Apoyo por Suffragette, habiendo ganado el galardón a Mejor Actor por Calvary el año pasado. Olivia Colman ganó su tercer FIFA por Mejor Actriz de Apoyo en The Lobster. El premio a la variedad que reconoce a un director, actor, escritor o productor que haya tenido un impacto global y ayudado a centrar el foco internacional en el cine inglés fue otorgado a Kate Winslet. Es realmente asombroso. Ser británica es algo de lo que he de hecho. Estoy muy orgullosa. Es un placer recibir este honor y compartir este lugar con mucha gente que trabaja duro para contribuir de manera muy significativa a nuestra industria cinematográfica. Los premios Moet al cine independiente británico otorgan reconocimiento a los cineastas creativos e independientes en Reino Unido y promocionan el talento británico. A.B. César, una mirada llena de estrellas a la edad dorada de Hollywood por los ganadores de Oscars, Joel y Ethan Coen, será el título que abrirá la edición número 66 del Festival Internacional de Cine de Berlín el 11 de febrero. George Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin y Ralph Fiennes realizarán papeles en una película que se centra en los últimos años del periodo en el que los estudios de Hollywood tuvieron su mejor época, entre los años 20 y 60. La película también cuenta con la participación de Alden Errengeis, John Angell, Francis McDormand, Tilda Swinton y Channing Tatum. CZTV en español. Nos vamos ahora hasta Ghana, donde los ibaritas de toda África Occidental se han dado cita este fin de semana para asistir a un festival que celebra los mejores de la cocina en la región. El evento se llama Trufé, que significa sopa deliciosa, pero como pronto descubrimos, había mucho más que sopa para delitar a los asistentes. En este festival en Acre, los platos tradicionales de toda la región brillaron como protagonistas, desde el pescado frito salado, al fufu y a la sopa de nuez de palma. La chef Mama Clare se adora dar a conocer la gastronomía de su patria, Costa de Marfil. Esto de aquí en las hojas es payu, un pescado. Se pone directamente a la brasa sobre las ascuas y adquiere su sabor así. Hay pescado dentro, luego añadimos jugo de tomate y entonces lo enrollamos y lo ponemos de nuevo a la brasa. Dejas que se cocine despacito, despacito. Es perfecto. Sus clientes están de acuerdo. La también marfileña Sephora Jete ha optado por una sopa de pescado y carne servida con atieque, un plato de mandioca molida y fermentada. Jete asegura que cada vez cuesta más dar con restaurantes que preparen platos tradicionales como este. Y eso es lo que está haciendo la cocinera canesa Yamil Tao Atiga Isa. Está preparando un estofado tradicional de carne con banku, una especie de empanadillas hechas normalmente con pasta de mandioca. Pero ella las hace con sorgo, un cereal con menos calorías y lleno de minerales y vitaminas. La mayoría de nosotros somos trabajadores. Tienes que ir a trabajar, vuelves tarde a casa y si no tienes nada que comer, echas mano de galletas o comida basura y acabas echando panza y todo eso. Pero con el sorgo en la sopa, la combinación de carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas te ayudan a perder peso. La cocina africana occidental nunca ha ejercido demasiada influencia en la gastronomía global, pero con una gama tan rica de sabores y texturas, aquí es un hito. CCTV en Español Con comida de gana terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía y les recordamos que a las 4 de la tarde, hora de Beijing, estaremos de vuelta con más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!